Hay suficiente cupo en las cárceles para todos los provocadores de derecha. Tuberculosis, hambre, infartos y el virus del VIH. Estos y muchos otros son los graves problemas que enfrentan los presos que viven con la muerte al acecho en las cárceles de Venezuela. La medicina la necesitamos, que no la quiten. Pero antes de que conozcas los detalles sobre lo que ocurre en estas prisiones, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campana para recibir notificaciones. Las cárceles en Venezuela no podrían estar peor. No tienen para mantener y no quieren seguir teniendo presos. Gracias al informe publicado por la ONG que defiende los derechos humanos de los presos de este país, llamada Una Ventana para la Libertad, se reveló que los reclusos de 111 centros de detención en varios estados de este país sufren graves enfermedades, incluida la desnutrición y el virus del VIH. Salen de una manera inmoral a pretender dar clases de cómo se debe manejar una cárcel en el país. En el informe se especifica que las prisiones con las peores condiciones y que tienen presidiarios enfermos y desnutridos, quedan ubicados en los estados de Miranda, Nueva Esparta, Vargas, Zulia y en el área metropolitana de Caracas, siendo uno de los datos más graves que el 63% de estos centros penitenciarios no tienen baños y que solamente el 16% cuenta con agua potable. Ustedes serán responsables y pagarán con cárcel, más temprano que tarde. Sobre la grave y profunda crisis en estas cárceles, nos habla el abogado especialista en derechos humanos, Carlos Nieto Palma, director general de la ONG que publicó el escalofriante informe de las 111 prisiones. Los problemas de salud y nutrición se han convertido en eje principal de la problemática penitenciaria de Venezuela. Sobre todo creo que el problema de la tuberculosis es muy grave y también el del VIH y no se les está dando ningún tipo de tratamiento. Más de 200 con tuberculosis que tampoco se les está dando ningún tipo de tratamiento. Aparte que son recintos que carecen de condiciones higiénicas de ningún tipo. No hay comedor, por lo tanto la comida se la tienen que llevar los familiares. Pasa hambre y se muere. Entonces, ¿hasta cuándo? Ayer nos dieron fuego y agua. Esta es la hora que no hemos ni desayunado. En cifras exactas, se reportó que la salud de los presos es sumamente deplorable, registrando más de una docena de infectados del virus VIH, 270 enfermos de tuberculosis y más de 950 en un grado de desnutrición indignante. No quiten el derecho humano. Mira que todos somos seres humanos y necesitamos una segunda oportunidad. Ahora, el problema se agudiza mucho más porque los reclusos no solo sufren junto a todo el mundo las consecuencias de la pandemia, sino que experimentan una sobrepoblación carcelaria descarada y que representa una amenaza seria. Vale, Carlos, pero en ese sentido, basándonos en los datos, se habla de que la sobrepoblación de presos en estos centros de detención preventiva sobrepasa el 311%. Esto junto a la crisis de salud por la pandemia, ¿es una bomba de tiempo o qué puede suceder si no se actúa? Nosotros creemos que con estas condiciones en que viven hoy en día los reclusos en Venezuela, de alguna manera el Estado está exterminando a la población penitenciaria y violentando por completo sus derechos humanos. La tuberculosis, por lo menos, es el tema principal, es la gran pandemia de las cárceles de Venezuela en estos momentos. Y lo peor, o sea, lo grave de esto es que ninguno de ellos recibe atención, lo grave de esto es que están totalmente hacinados unos encima de otros, en espacios donde caben, que son para 10 personas, hay 100 tal vez. Como si fuera poco, por si faltara algún nivel de degradación más, es vital mencionar el papel de esos llamativos e importantes presos, a quienes el gobierno venezolano les otorgó el control casi completo de las cárceles y que son popularmente conocidos como los pranes. Estamos dispuestos a morir, porque cuando estamos en la cárcel estamos dispuestos a eso. Aquí entramos y no sabemos cuándo salimos. Pues resulta que estos personajes altamente violentos son el puente perfecto para sacar ventaja junto a los policías y agentes penitenciarios corruptos que solo observan mientras sus compañeros de celda van quedando moribundos. Los presos tienen armas porque hay gente que está fuera de la cárcel que les permite que entren las armas. Los presos tienen drogas porque hay gente de afuera que permite que entren las drogas. Y cuando tú tienes una cárcel donde quien decide lo que va a pasar dentro de la cárcel es el PRAN, que es un preso, y no es el director de la cárcel, bueno, ahí vemos la gravedad de la situación. De esa manera, sumando la pandemia, la crisis económica y la crisis petrolera, el panorama no puede ser más claro. Venezuela atraviesa por la peor etapa de toda su historia carcelaria y solo queda esperar a ver cómo acaba o cómo se salva. Lo único que puede esperar es la cárcel, es la justicia. Entonces, ¿cuál crees que sea el desenlace de este grave problema? ¿Qué piensas de las acciones del gobierno de Maduro sobre el asunto? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo y suscríbete a nuestro canal activando la campanita de notificaciones para que sepas cuándo publicamos nuestro contenido en Impacto Mundo.